Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Aquí no está el pueblo representado ni sus graves problemas, tampoco la majestad de la justicia porque estamos todavía en espera de la lista de los empresarios corruptos que recibieron coimas, la lista de Bres, Blue Apple, Palma Paper, el pueblo panameño no cree en nada ni nadie lamentablemente. En ese sentido, los docentes de este país hacemos un llamado a rescate de los valores, honestidad, solidaridad, equidad. En la resolución de los problemas de la población que día a día se levanta y no sabe si pondrá plata y comida para sus hijos e hijas. Como parte de la coordinadora de dirigentes sindicales y populares, nuestra organización suscribe lo antes expuesto, entendiendo que en nuestro país hay una profunda crisis que se pretende por parte de los gobernantes y específicamente la responsabilidad recae sobre la asamblea legislativa, sobre la asamblea legislativa, sobre el ejecutivo, sobre el ejecutivo y en medio de esa crisis el pueblo sufre. Sufre en todos los componentes esenciales de la vida, como es el agua, el transporte, la educación, como es la salud. Y rechazamos la represión con que responde el gobierno, en el caso concreto y específico, lo ocurrido en el IPTC de Colombia. Así se trata a los educadores y educadoras y así se trata a la salud. Y queremos decir que cuando hablamos de una constituyente originaria, estamos diciendo un bastallar al tema de la afectación a la población, de conjunto la población panameña. Llamamos al pueblo panameño y a otras organizaciones sociales y populares para que de manera conjunta busquemos, sigamos, sigamos luchando, sigamos organizando, porque el pueblo no puede pagar esta crisis, que la estamos pagando con creces. Esta es una lucha larga, esta no es una lucha corta, pero esta lucha hay que hacer, no hay otro camino. Los problemas del pueblo hoy en día solo los va a poder resolver el mismo pueblo. Y para ello tiene que organizarse, es una necesidad urgente. Y estamos la coordinadora del movimiento popular en ese camino. Hemos hecho ya varios encuentros nacionales, vamos a hacer pronto otro y vamos a seguir, porque queremos preparar al pueblo para la solución de sus problemas. Porque ni de los partidos de la Partido Caso, ni los gobiernos que hasta ahora nos han gobernado el país van a resolver el problema. Eso está demostrado y confirmado y confirmado con lo que ha sucedido esta semana, con la denuncia que hizo una funcionaria de la calidad de la naturaleza, de la actitud, de la responsabilidad, de la jerarquía, como es la Procuradora General de la Nación. Pueblo Panameño, la coordinadora del Movimiento Popular, ha reiterado su compromiso en defensa de los derechos del pueblo. Por tal motivo reiteramos, mañana, 8 de la mañana, jueves 16 de agosto, todo va a apoyar la marcha del Movimiento Comunal Federico Brito. 2 de la tarde, nos encontramos en la Corte Suprema de Justicia. No puede ser que estos corruptos de todos los partidos políticos tradicionales, sus empresarios y su sector civil, sigan haciendo lo que les dé la gana. 2 de la tarde, este jueves, afuera de la Corte Suprema de Justicia. El martes, 21 de agosto, nos encontramos afuera de la Procuraduría General de la Nación, porque también hay que llamarle la atención a esta señora, que no representa los intereses del pueblo que se ha demostrado. Cinco escándalos de una magnitud y nada, no hay respuesta de nada. Y el próximo 29 de agosto, todo el pueblo a la calle, en marcha nacional, desde el Parque Porras a las 4 de la tarde. Y después, nos encontramos en el segundo encuentro nacional de dirigentes, este sábado 1 de septiembre. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias.